Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de Santa Muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz. Vía noche, fiel que no te olvida, tu espíritu, tu paz, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu mis oЧто tú eres, no haga muerte. Vía noche, fiel que no te olvida, tu esp상 Nacional, gajo lo egent Amén. 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 Y no te da, hoy crecimos la salvación. Libra al Señor de todo mal a nuestros hermanos y los hermos. Sé, Señor, en piedad. Concede el descanso a nuestros hermanos y los hermos. Cristo, en piedad. Feliz gloria a los santos. Cristo, en piedad. Amén. 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 Gracias a Dios.